Música Música Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo, te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Aquí te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una lava como yo no está pa' no a to' Una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Uh-uh-ú-ú-ú-ú-ú-úú Oh, 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 oh Este es pa' que te mortifique, mastique, traque traque Mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te has tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Ah, chao Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De amor a lo yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao ¿ Creamnos? Pero no es como yo ¡Solvo y yo nos vemos! ¡Gracias! Argentina Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no, gato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está Chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese gato Una loba como yo No está pa' no, gato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita que tú Te enamoro Yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Pa' ti, po' como tú Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te he dado De campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Poca de ese gato Una loba como yo No está pa' novatos Una loba como yo No está pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Así te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Yo enamoro Yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está Pa' ti, pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú A ti te queda grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Un saludo de persona buena Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Pa' ti, pa' como tú Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la Deuda naciendo que creíste, temeriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De un amor a los yo yo en paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena, claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena, y una lava como yo no está pa' ti A ti por como tú, a ti por como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Perdón, ya coge otro adesción, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novatos Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Así te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo Por mí todo bien, por mí todo bien Por mí todo bien, yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Y una loba como yo no está pa' novato Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tiene nombre de persona buena Y una luna loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao 250 y pero sí Perdón No ves como tú Si главное No ves como tú Ahí está, chao Más bebo Chiquita grande y por eso todo el dia No te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' noato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste, te meriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' ti Pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú Pa' ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, ya cogí otra opción Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Boca de ese gato Y una lava como yo no está pa' loato Y una lava como yo no está pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' ti po' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas, me callo Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Claramente no es como suena Claramente no me de persona buena Y una lava como ya no está pa' ti po' como tú Pa' ti po' como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao No te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Music, maya, cómo que túas ¡Gracias! 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 Claramente no es como suena Tiene nombre De persona buena ¡Gracias! Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú A ti te quedas grande Por eso estás Con una igualita que tú Un amor a lo que hay un paso Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres Traértela a ella que venga también Tiene nombre De persona buena Claramente No es como suena Tiene nombre De persona buena Y una lava como ella No está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti se queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Ya está, chao Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Y cuando te necesitaba Diste tu peor versión Que te necesitaba según la letra Sîña, saquí otro avión Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Ah, chao Pa' tipos como tú Ah, chao Pa' tipos como tú Ah, chao Pa' tipos como tú Ah, chao Y una nueva como yo también Perdón,ötte cogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra reception Tanto que te da este campeón Predonto, que te lado este campeón No te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vestir a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona It's a miracle, the way you made me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita que tú